se siente la para donde quiera que freno se siente la para se siente la para Se siente, se siente, se siente, se siente, se siente Se siente la para donde quiera que freno Pelas de mujeres quereta con el moreno Jordán en los pies y cadena en el cuello A pelas de gira en los molestos los que yo tengo En mi bolsillo yo tengo la manilla Me estoy buscando todo porque estoy en avería No tengo diamante, mi flow siempre brilla Por eso que las mujeres ya bajan solitas Combinando los tenis siempre con la gorra El que me critique es que se vaya pa' la porra En el cuello un cadenón y tú tienes una gangorra Por eso el gorro tuyo conmigo se sofoca Dándola para, tengo una bicicleta La jeva tuya quiere que yo le dé la meseta Tengo goto rapa llena una cisterna Demasiado fundido, me llamo Joaquín Moreta Se siente, se siente, se siente, se siente, se siente Se siente la vara Se siente, se siente, se siente, se siente, se siente Se siente la vara Se siente, se siente, se siente, se siente, se siente Se siente la vara Se siente, se siente, se siente, se siente, se siente Se siente la vara Prenamos la discoteca y lo que bajamos es Rosé Tú me rondas pa' mi coro como que si tienes sed Tengo 16 y de la calle me dueño Y tú jeva esta loca pa' que yo vaya y le dé Pero yo la voy a prender pa' que vea que lo que es Porque cuando la agarre la calibre como un deter La leche de mi coco en la boca se le eché Y ella se la bebió como que tenía sed Al nivel de flow ninguno me me llegan Hasta los maniquí quieren tener mis pechas Yo soy la para tuya y también la de tu jeva Pero no le doy porque me gusta una morena La quita Ella da la para cuando ya la veo mesita Con su pelo rojo ella es una diablita Sin tener pinta la vio le brilla la boquita Se siente, se siente, se siente, se siente, se siente 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 Se siente la para Yo soy Elemento Flow Reflejo Estudio Dímelo a toda la merma Flow Capper Los tigres picantes Díganmelo Mather, Harper, Fernando, Cree Un Gundaria Record, díganmelo que lo que Juan Pablo, Jensi, donde quiera que frenamos se lo aplicamos Wellington, Fabricio, que lo que Lo que es Sada, José Ángel Tulile, que lo que El Barrio en las Piedras, de Boca Chica Y hasta el que no mencioné, está pa' yo liao Gracias por ver el video